De inmediato, de inmediato Marcelo Buquet bailará un cha-cha-cha que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Rubén Blades. Buscando guayabas en la pista, mira quién baila, Marcelo Buquet. Me fui pa'l monte buscando guayabas, por la vereda del ocho y el dos, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la llevaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y te tuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayabas ando yo, que tenga sabor, que tenga amendoz. Una guayaba salva y morena, una guayaba que esté bien buena. Buscando guayabas ando yo, que tenga sabor, que tenga amendoz. Ururú, guarara, ¿dónde va Miguel? Ururú, guarara, fue a buscar también guayabas. Buscando guayabas ando yo, que tenga sabor, que tenga amendoz. Pero que tenga mucho, mendoz, pero que tenga mucho, muchísimo sabor. Buscando guayabas las habrá encontrado Marcelo Buquet, pregúnteme yo, le habrá puesto sabor a la pista. Eso nos lo van a decir nuestros jueces, nuestro jurado, Horacio Villalobos. Marcelo Buquet, una gran mejoría respecto a la semana pasada, pero yo pregunto, si buscabas guayabas, ¿por qué no la encontraste en el baile? Se trataba de buscar una guayaba y encontrarla. Yo no vi que la encontraras y tendrías que haberla encontrado. Y era un guayabón de nervios, además. Alejandra Guzmán. No, yo no sé si era la cucaracha, ¿estabas pisando cucarachas o qué onda? ¿Cómo ves? Bianca Marroquín. ¿Cómo ves? Ay, querido Marcelo, te ves guapísimo. Te sentí un poco tieso en los brazos, cuando muy bien los pasitos, pero te vi como muy concentrada en la técnica. Cuando ya lo tienes, luego tienes que abandonarlo y gozarlo más y perderte. Tengo que hacer una mención a Jennifer, a tu querida pareja que está divina. Me encanta tu técnica, me encantan tus líneas. Ahí está. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Wow, gracias al jurado, gracias Marcelo. Esto apenas está comenzando, señoras y señores, porque nos queda por ver los duelos de Miurka contra Macho, Jackie contra Rogelio y, por supuesto, el cha-cha-cha de Rosa Gloria Chagoyán. Todo eso al regresar de la pausa comercial en Mira Quién Baila. ¡No se vayan! Rosa Gloria Chagoyán va a bailar un cha-cha-cha famosísimo en el mundo entero de la Orquesta Aragón. El Bodeguero en la pista, mira quién baila, Rosa Gloria Chagoyán. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado, del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero bailando va. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papá y ahí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Cha-cha-cha en la pista de Mira Quién Baila, con Rosa Gloria Chagoyán. Divina, ¿eh? Divina. Bianca Marroquín. Mis comentarios, por favor. El público de pie, ¿eh? El público de pie. Sensacional. Bueno, hasta otra ya están pidiendo, qué cosa. Va a haber más de Rosa Gloria Chagoyán, va a haber más. Bianca Marroquín. Señora Rosa Gloria, para mí usted es un ser de luz y eso para mí vale mucho. Usted es una dama con elegancia, con porte, con gracia. Estuviste hermosa. Horacio Villalobos. Rosa Gloria, yo veo en ti dos Rosas Glorias. Del ombligo para arriba veo una bailarina y del ombligo para abajo veo a alguien a veces muy errático, amateur. O sea, tienes que lograr integrar las dos porque si no, va a ser un desastre. Concéntrate más, que la bailarina de arriba le hable a la de abajo y no viceversa porque si no, se va a llamar, se va a llamar, mira quién se fue, ¿eh? Ok. Muy bien, gracias Horacio. Alejandra Duzmano. Mira cómo se mueve. Es una reina. Yo te voy a decir una cosa. Sí, sí. Yo del ensayo a hoy, que te dije, hazme así la puntita y la hacías perfecto. O sea que a mí me tienes encantada, la verdad. Felicidades. Y Danilo también, muy buena pareja. Felicidades. Se ve que se ven en los ojos, tienen un rollo ahí. Hubo química, digamoslo así. Sí, química, mucha química. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Marcelo, por favor, acércate aquí con nosotros para escuchar la evaluación. Pásale por acá, vente por acá. Para escuchar la evaluación al final de nuestro jurado. ¿Quién será el ganador de este duelo? A ver, mucho cuchicheo, digo yo. Ok. Horacio. Horacio Villalobos, tienes la palabra. ¿Es unánime la decisión? La decisión que tomó el jurado es unánime. Pasa a la siguiente ronda. Pasas. Vas a pasar tú. Tú. No, tú no, Javier. Tú no, no. Yo seguro, digo. Horacio Villalobos, Horacio Villalobos. A ver, la decisión del jurado indica que pasa a la siguiente ronda. Rosagloria Chagoyán. Rosagloria Chagoyán. Felicidades, Rosagloria Chagoyán. Es tu noche. Pasas a la segunda ronda. Marcelo, hay que trabajar porque la semana próxima hacerle caso al jurado, trabajar muchísimo para la próxima. Buenísimo, buenísimo. Tienes que trabajar mucho porque la semana próxima ya comenzamos con este asunto de las nominaciones. Que no se nos olvide algo muy importante.